Tenemos aquí el placer de contar con Monse Martín, que es directora de negocio, directora general de negocio de Madison. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, un placer. Contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, Monse, encantada de tenerte aquí, de que nos hayas concedido este ratito de tu tiempo. Vamos a empezar con algunas preguntas. Quiero que me digas cómo ves, en tu opinión, al sector de la inteligencia artificial. Bueno, lo veo en una fase de desarrollo. Todavía creo, fíjate, que es incipiente. Aunque, como nos han contado antes en el estudio, hay empresas que ya llevan unos años y otras que se han creado más modelo de startups nuevas. Esa convivencia de las empresas que venían de tecnología y están aportando hacia la inteligencia artificial y las nuevas que salen ya solo con ese foco. Pero, visto más desde la óptica de los clientes, de las compañías con las que trabajamos, realmente todos están intentando aprender y asentar bases. Y crear mucho en fase todavía de innovación para sacar casos de usos útiles que poder implementar. Como todo el mundo me imagino, con un foco de crecimiento muy grande a futuro, pero todavía con las dudas de qué funciona, que no. Como ayer en un evento que tuvimos también nosotros sobre estos temas, un ponente dio datos y dijo que el 80% de los productos mínimos viables, casos de usos que se sacan en inteligencia artificial, no se llega a productivizar. Entonces, yo creo que esa fase, nos decía que estamos todavía en la de early adopters, adoptando, adoptando, para aprender y luego ya que eso pase a ser más masivo. Y lo veo ahí, una oportunidad en ese sentido y un campo para aprender y desarrollar. Y desde Madison, ¿cómo utilizáis esta tecnología para mejorar la experiencia de cliente? Pues desde Madison lo que somos especialistas es justo ayudar a las compañías, trabajamos con grandes compañías, a relacionarse con sus clientes a través de distintos negocios. Tenemos negocios de contact center, tenemos negocios de experiencia de cliente, agencias de eventos y comunicación, compañías de contratación digital. Y que con esos negocios lo que intentamos es dotarnos de capacidades relacionadas con la ciencia de datos, la inteligencia artificial, para mejorar el valor añadido a los clientes. Y desde ahí, pues estamos haciendo tres líneas de trabajo. Una relacionada con todo lo que tiene que ver con el procesamiento de lenguaje natural. Esta la utilizamos mucho en experiencia de cliente y en contact center. Porque si la voz del cliente que nos llega en texto, en audio, la procesamos y la analizamos de forma automática, somos capaces de trasladar eficiencias, automatizaciones, oportunidades para los clientes. Y bueno, pues esta línea de trabajo está bastante avanzada y con casos de uso en producción con clientes. Tenemos una segunda que es la visión computacional. En este caso lo que hacemos es el procesamiento de imágenes de forma automatizada. Esta la utilizamos con los clientes, también están implementados casos de uso para ayudarles en los procesos donde ellos recogen información de clientes, sobre todo de cara a conceder financiación a clientes, las financieras de automoción, las financieras de bancos, etcétera, para que esa recogida de documentos para validar si se le concedió o no la financiación se haga de forma automatizada. Recogemos datos del modelo 100 del IRPF, de la vida laboral, de distintos modelos que se integra esa información en los procesos. Y la tercera línea de trabajo que tenemos es todo lo que tiene que ver con los modelos de aprendizaje. Y aquí lo que hacemos es crear modelos ad hoc para ayudar a las compañías a explicar lo que ocurre, modelos explicativos y a predecir lo que va a ocurrir. Pues desde modelos ya más clásicos de scoring para bajas, para potencial de compra, etcétera, hacia modelos más explicativos de por qué un cliente termina en reclamaciones, que ha pasado en todo su yarne y que tienes que cambiar, etcétera. Y esos son un poco los casos que estamos trabajando. Y de todos esos casos, ¿podrías decirme si hay algún sector que predomine dentro de vuestros clientes? Que pueden poder decir, pues mira, son sobre todo clientes de automoción. O veis que este tipo de tecnología al final está afectando a todo tipo de industrias. ¿Hay alguna en particular que destaquéis desde Madison? Sí. De las que trabajamos con nosotros, la verdad que yo creo que está afectando a prácticamente todas las industrias. Y seguramente algunas van más avanzadas que otras, ¿no? Porque son más tecnológicos. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Es una industria que ellos mismos montaron grandes equipos, unas compañías con las que trabajamos, pero muy pioneros, que llevan ya unos años con 100 personas dedicadas a la parte de data. Entonces, hay industrias que yo creo que van más avanzadas por su propio carácter tecnológico, la cantidad de datos que manejan, etcétera. Y otras que se están incorporando ahora un poquito más tarde, ¿no? Pero yo creo que afecta a todo. Afecta al retail, afecta a todo lo que son suministros en el hogar, ya sea telecomunicaciones, energía, agua, etcétera, etcétera. Vale, Monsi. Una última pregunta. No te robamos más tiempo. ¿Qué objetivos tenéis en Madison a corto plazo? Bueno, pues mira, a corto plazo en la parte de todo lo relacionado con la ciencia de datos y los centros de competencias que nosotros tenemos, es que tenemos que hacer que los negocios crezcan apoyados en estas soluciones. Nuestros negocios que os comentaba antes. ¿Por qué? Pues porque el entendimiento que tenemos desde los negocios, de cuál es la situación y las necesidades de los clientes, y entender su proceso con las capacidades de los equipos de data science y las capacidades tecnológicas que tenemos, es un buen tándem para conseguir resolver necesidades reales de clientes. Entonces, nuestro objetivo es que este área crezca, que crezca encontrando nuevos casos de uso con los clientes y, bueno, pues que hagamos haciendo nuestros negocios también más digitales y más tecnológicos. Vale, Monsi. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias y felicidades por el evento que está haciendo. Gracias. Un placer una vez más, Monsi. Gracias.